Los 10 municipios indígenas donde se celebrarán comicios extraordinarios el domingo 25 de noviembre para elegir a los miembros de los ayuntamientos son calificados como focos rojos, debido a los hechos de violencia registrados durante y después de las elecciones del 1 de julio, afirmó Martín Darío Cázares Pásquez. El representante del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, IEP, dijo en entrevista que la determinación del Tribunal Electoral del Estado, TEC, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEC, confirmaron que se trata de municipios de alto riesgo para elecciones. Te puede interesar, en el Edomex también. Estos son los municipios donde habrá corte de agua. Precisó que la seguridad es una exigencia para la jornada electoral en los municipios de San Andrés Duraznal, Catasajá, Chicoacén, El Porvenir, Solo Suchiapa, Santiago El Pinar, Dejucal de Ocampo, Monte Cristo de Guerrero y Rincón Chamula San Pedro y Tapilula. En este último municipio se trata de un segundo periodo electoral extraordinario consecutivo, tras la anulación de la concienda del 2015. Demandó Operativo Especial de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, Fiscalía General del Estado, FG, y Secretaría General de Gobierno, CECOP, para generar condiciones de estabilidad en los municipios, no solo para la jornada electoral, sino para el trabajo previo de capacitadores y asistentes electorales, instalación y funcionamiento de los 10 consejos municipales electorales, la integración de las mesas directivas de casillas.